Estimados participantes, quiero darles la bienvenida al curso de ética profesional y corporativa. Durante el curso estaremos viendo aspectos relacionados a la ética profesional y a la ética corporativa. Si bien es cierto, la ética se relaciona con el estudio de la moral y la acción humana. La ética define lo que es bueno y lo que es malo, obligatorio, permitido, en lo referente a una acción o una decisión. Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral. La ética determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. Claro que la ética no es coactiva, ya que no impone castigos legales y sus normas no son leyes, pero sí nos ayuda a la justa aplicación de las normas legales. La ética puede dividirse en diversas ramas. Entre las que se destaca tenemos la ética normativa, que son las teorías, que se destacan como la ansiología, la moral y la deontología. También tenemos la ética aplicada. La ética aplicada se refiere, más que nada, a la realidad de la biotécnica y la ética de las profesiones. El curso se ha dividido en cuatro módulos. En el primer módulo vamos a ver la ética como ciencia. En el segundo módulo veremos ética, liderazgo y dirección. En el tercer módulo veremos la ética profesional. Y en el cuarto módulo vamos a ver la ética corporativa. Bienvenidos al curso.